... ... ...bajo intensas negociaciones con las diversas fracciones representadas acá en el Congreso con el fin de tramitar de forma expedita el proyecto de solidaridad tributaria. Don Luis, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, tardes, noches ya. Nos coge la noche aquí, don Luis, desde las nueve de la mañana, ¿verdad? Nos atrapa la noche. Efectivamente, estamos terminando tarde. Sí, cuéntenos, ¿cómo avanzan el día de hoy las negociaciones? Vamos a ver, ahora estuvimos en un impas donde nos estuvimos reuniendo con la gente de los grupos de oposición al proyecto Plan Fiscal y tratamos de llegar a algunas conclusiones. El ofrecimiento que nos hicieron fue para la discusión del Plan Fiscal por cuatro días y que ellos, en ese intervalo, íbamos a conversar sobre ciertos temas. El día de la reunión, la fracción de la liberación nacional del gobierno, decidimos que efectivamente nosotros estábamos dispuestos, como estamos dispuestos a negociar, pero en el tanto nos pusieran una propuesta concreta que nos permitiera sentarnos sobre una base más firme de negociación. O sea, que si ellos querían hablar del impuesto al valor agregado, que nos dijeran en qué punto en concreto estábamos, si querían que se bajara, que se subiera, en renta que se querían que bajara, que se subiera, si fueran otros aspectos que nos permitieran a nosotros decir, bueno, lo que ellos quieren es esto en concreto. Pero, en realidad, ha sido difícil la negociación porque entrar en un proceso en donde ellos mismos tienen que ponerse de acuerdo, es comenzar un poco hacia atrás, mejor que ellos se pongan de acuerdo en una propuesta, nos hacen la propuesta y nos sentamos nosotros efectivamente a conversar. Mientras tanto, entonces, ¿siguen avanzando las mociones? Sigamos, seguimos efectivamente discutiendo, es un proceso muy tortuoso, largo, específicamente nosotros consideramos que, sí, con mucha perdedora de tiempo, bueno, pero este es el procedimiento y aquí vamos a seguir tratando de ver cómo hacemos para consensuar, si no ya con la alianza, por lo menos con el procedimiento para nosotros seguir adelante. La Fracción de Liberación Nacional presentó una moción con parte de la Fracción de Acción Ciudadana en el sentido de que nosotros pudiéramos tener más discusión de este proyecto, pero por unos días y a los días nosotros ya dar por rechazadas las mociones que no se han visto y entrar a votar el plan fiscal. Si paran el plan fiscal cuatro días sería sacarlo de la propuesta del Poder Ejecutivo y avanzar en otros temas y esos cuatro días se negocia o ustedes pretenden más bien la propuesta de ellos antes de esos cuatro días. En esos días negociar, lo que nosotros no quisiéramos es que esta negociación más bien al final lo que nos vaya a hacer es hacer más obstáculos al plan fiscal. ¿Por qué? Porque podrían más bien estar resaltando las contradicciones que hay entre los mismos grupos de la alianza y desde luego entrar el gobierno en una dinámica en donde más bien hay más confusión que concertación. De acuerdo, los puntos que cada fracción pide no hay conciliación, no hay temas como que uno diga... No, no hay nada concreto, no uno dice nada en concreto. El Movimiento Libertario sí nos ha dicho algunas mociones y nosotros estamos conversando sobre esas mociones, el Frente Amplio también. Donde está la dificultad es con la Unidad Social Cristiana que nos presenta un plan que es más de rendición de cuentas, de contención de gasto, que propuestas concretas a modificaciones a artículos. Y nosotros diríamos que con accesibilidad sin exclusión no conocemos las propuestas, pero ellos ya... Nosotros hemos negociado una canasta básica amplia para exonerar del impuesto de valor agregado a esta canasta básica. Don Luis, a cambio de incluirle a ellos tal vez algunas de las propuestas, ¿en qué cederían ustedes aparte de los cuatro días? Nosotros cederíamos en los puntos que consideramos que pueda beneficiar. Si fuera valor agregado, ellos decían, bueno, no tocar algunos artículos, incluso ponerle más a otros artículos que son suntuosos, que van directamente al consumo de la gente que tiene más poder adquisitivo. Y enfrenta también una posición más o menos similar. Y esas son las posiciones que nosotros entraríamos a conversar. Lo que sí dijimos que no entraríamos a conversar son ya los acuerdos que tenemos con Acción Ciudadana, con sectores diferentes, movimiento cooperativo, agricultores, sistema bancario, entre otros. Y además no podríamos entrar a negociar todo lo que se ha dicho sobre canasta básica, que es lo negociado con los otros grupos de oposición. ¿Y zonas francas, don Luis? También, eso está en el convenio con Acción Ciudadana. Nosotros no podríamos movernos si la Acción Ciudadana no se mueve. A cambio ellos, ¿qué harían? ¿Quitarían mociones para agilizar? Bueno, la idea es que ellos quiten mociones y nos dejen que fluya el procedimiento y la votación de tal manera que no se lleve aquí los tres años que nos hace falta discutiendo el plan fiscal. Don Luis, en temas de Cartago, que no podemos dejar de lado su provincia, me enteré por ahí de que hay accesos que quieren habilitar para llegar de una forma más expedita a Cartago. Así es, efectivamente. Nosotros tenemos con varias novedades importantes. Acabamos de inaugurar lo que conecta el parque industrial con Coris, que va a ser la conexión con una carretera que ya está asfaltada, que es precisamente de Coris a Patarrá. O sea, esto es un trayecto que son 15 kilómetros, que hace que el trayecto hacia San José, hacia el sur de San José, sea más rápido, aunque la carretera es más angosta ya de Coris a Patarrá. También estamos con el tren. El tren ya llegó a Tres Ríos. Estamos para ver si el 14 de septiembre nosotros podríamos inaugurar esta ruta, porque el tren creacionado es como una nueva carretera que nos podría permitir también tener mayor acceso, ojalá con mayor rapidez hacia la capital y viceversa. Y también tenemos proyectado, ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes adjudicó una licitación, que es precisamente el arreglo de la vía que va de Portrero Cerrado a Llano Grande, Llano Grande a Tierra Blanca. Y nosotros quisiéramos conectarlo al volcán Irasú. También está proyectado arreglar un trayecto que está del volcán Irasú a Pocosí. Esto es una nueva ruta que nos economizaría en mucho tiempo y kilómetros, que es una ruta alterna, entonces, a la que va a Turrialba a Siquirres y la que va, digamos, de San José por la Vago Carrillo a Pocosí. Estas son parte de las rutas que nosotros hemos estado tratando de mejorar para que Cartago no solo tenga más acceso por el lado sur y por el lado norte. Si no hay más, también tenemos ahora, nos acabamos de reunir con el Ministro de Transportes y don Luis Lieberman, segundo vicepresidente de la República, porque queremos que la carretera Florencio del Castillo, la autopista Florencio del Castillo, tenga tres vías. Tenga tres vías hacia San José y tres vías hacia Cartago. O sea, aumentar una vía más ampliada. Y que cuando lleguemos a Curiabá, nosotros tengamos la posibilidad de llegar mediante pasos a desnivel, conectarla con las garantías, con la rotonda de las garantías. Eso es más o menos lo que se está tratando de implementar. Esto sería bajo el procedimiento del Consejo Nacional de Concesiones, perdón, darle concesión para que hagan esos trabajos a la mayor brevedad. Estas son las proyecciones que nosotros tenemos. Algo interno también nos da una gran satisfacción que una de las rutas internas que nos da hacia Taras, que pasa por el río Reventador, nosotros tengamos la posibilidad ya de quitar el puente a él, que es desde una sola ruta, que se hacen unas grandes filas y ya se comience la construcción de un puente más ancho que tenga ambas direcciones y que nos permita efectivamente un tráfico más fluido. Nosotros esperaríamos que aquí a fin de año estaría concluido si se hace la orden de inicio en estos días que es tal y como los esperamos. Tenemos una gira en Cartago con el señor ministro Francisco Jiménez de Obras Públicas y Transportes, precisamente para repasar estos temas y para ver los adelantos que tenemos. Creo que hay muchos proyectos que nosotros tenemos precisamente en Cartago, sobre todo lo que es de vialidad, tal y como usted me lo dice. Si ya nosotros tuviéramos estas tres rutas hasta San José, además del ferrocarril, imagínense que tendríamos más desarrollo y mayor desarrollo en las diferentes zonas. Hay una zona turística que podría desarrollarse precisamente con esta carretera por la zona norte y es todo lo que conecta también con el volcán Turrialba. Ahí hay una serie de restaurantes, infraestructura turística que nos va a permitir tener mayor turismo del que hay actualmente y desde luego habilitar hacia el volcán Irasú y esto hacia poco sí, porque las bellezas naturales que tiene la zona norte de Cartago son dignas de que cada vez se promueva más el turismo nacional y extranjero. Y por el lado sur, lo que representa Cores es dar un impulso al parque industrial de Cartago, que tiene zona franca también y que creemos que ha estado un poco deprimido en los últimos años, precisamente viendo con gran expectación lo que está sucediendo en los otros parques de barriaje, el Coyol, etcétera, donde hay un gran impulso. Nosotros sentimos que nosotros nos hemos quedado resagados. Esta nueva carretera le puede dar mayor impulso y desde luego los dueños del parque industrial de Cartago también están decididos a hacer una inversión para tratar de mejorar las instalaciones y la infraestructura y atraer mayores empresas a Cartago. Y una preocupación de los últimos cierres de ciertas empresas donde se ha perdido cantidad importante de empleos. Don Luis, en el campo de la salud, de educación y seguridad, ¿cómo avanza la provincia de Cartago? Bueno, vamos a ver. En lo que es salud, nosotros hicimos una visita con la presidenta de los terrenos que ya adjudicó la Caja Costalicense del Seguro Social, donde va a ser el futuro hospital, precisamente por la zona de Cores. Esto es una zona sabana grande, precisamente donde está ahora la revisión técnica, donde está Riteve, que es en la intersección que va hacia el Huarco, en la carretera interamericana. Nosotros creemos que esto son 11 hectáreas, son 110 mil metros que nos va a permitir tener instalaciones y una infraestructura totalmente amplia sin ahogarla y que además tiene vías y rutas de acceso a los diferentes lados de la zona de Cartago, para que se puedan desarrollar efectivamente instalaciones hospitalarias de primer orden. Educación, muy importante la educación. Nosotros tenemos el proyecto de transformar el Colegio Universitario de Cartago en una universidad. Esto es importantísimo. Tenemos también la posibilidad de estar nosotros también mejorando las instalaciones en diferentes centros y desde luego hay un proyecto que creo que está en el presupuesto, así me lo ha dicho la señora viceministra, doña Silvia Víquez y el señor oficial mayor del Ministerio de Educación, don Víctor Ugorosco, que es precisamente mejorar el Colegio San Miguel Gonzaga. Es un edificio declarado patrimonio histórico. Es una inversión de más de 100 millones de colones que esperamos que este año nosotros podamos completarla. Esto, además de una serie también de posibilidades de mejorar también la atención en lo que es la educación. La Redecu, nosotros hemos inaugurado nosotros centros de niños y no también de la tercera edad. Ahora vamos a impulsar un proyecto para tener el Centro de Atención del Alzheimer. Está la gente de Azcate y una fundación para el Alzheimer. Creemos que esto dará también una mejor atención a la salud de la tercera edad y los enfermos de Alzheimer que tanto hace falta en este país. Yo creo que tenemos y por eso he proyectado aquí importantes proyectos que van a germinar en estos meses y que esperamos que le vaya a dar un nuevo impulso, un nuevo aire a Cartago, sobre todo en estos sectores y en estas zonas. Creemos que vamos efectivamente a tenerlo mejor a Cartago en estos próximos meses. Don Gerardo, en el tema de seguridad, ¿qué tal está por allá? Bueno, tenemos ahora la inauguración de la comandancia, el primer viernes de marzo posiblemente vamos a inaugurar la comandancia de Cartago, la nueva comandancia. Usted sabe que la antigua comandancia fue ahora hecha museo, es el museo de Cartago. Entonces nos habíamos quedado sin una verdadera comandancia. Se va a inaugurar esta comandancia y esperamos nosotros también recibir en esa oportunidad creo que 140 patrullas, así me lo ha dicho el señor Ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora. O sea, ya hemos aumentado en los días anteriores la presencia policial con mayor personal ahí y desde luego ahora equipándolo cada vez en mejores condiciones. Creo que vamos bien y creo que Cartago va a tener efectivamente la posibilidad de tener la presencia de mayor seguridad y elementos policiales bien equipados para luchar contra la delincuencia. Bien, muchísimas gracias don Gerardo por esta bendición de cuentas de su provincia y de los temas nacionales.